Hola chicos, mi nombre es Lisa y yo soy NST Standards and Satisfactions. Esta es la sesión de How to Sell a GCDP y va a constituir en varios tips de venta que les va a ayudar a conseguir varios interesados y por consecuente les va a ayudar a realizar más intercambios. Antes de aprender a vender, primero es muy importante saber qué es lo que nosotros vendemos. Nosotros contamos con 10 productos, los cuales contienen cada producto repartido tanto en Latinoamérica, Europa del Este y China. Es importante que conozcan cada uno de ellos y en qué consisten para poder realizar una venta más específica y efectiva. Les voy a dejar el link que contiene todos los productos con sus respectivos subproductos y la información relevante que ustedes necesitan saber. Una vez que sabemos lo que vendemos, es importante conocer la realidad de nuestro ELSI. Saber a quién le vamos a vender porque si no lo conocemos la venta se les va a dificultar. ¿Qué significa saber la realidad de nuestro ELSI? Entender cómo las personas de nuestra universidad o la institución en donde nos encontramos perciben a ISEC. Lo reciben de una manera positiva o negativa. En caso de que sea negativa, es muy importante no mencionar el nombre de ISEC al principio de la venta porque desde ese momento van a tener cierta apatía hacia lo que les vamos a decir. Conozcan su mercado, sepan en su interesado qué carrera estudia, en qué semestre se encuentra, qué es lo que les gusta hacer. Si le van a vender a una universidad, conozcan qué carreras tiene y cuáles son los intereses de la universidad con ISEC. Existen ocasiones en que tenemos que venderle a interesados que no conocemos para nada y la venta es frente a frente. Y en estas ocasiones nos podemos poner nerviosos y hay veces en que se nos olvidan las cosas. Para esto les tengo algunos tips. Lo primero y más importante es presentarse y ser cordial con la persona. Nunca empiecen una venta sin mencionar quiénes son porque puede generar cierta desconfianza. A la hora de presentarse, no mencionen acrónimos de ISEC porque pueden confundir el interesado y perderse interés. Sean gentiles, hagan que la persona sienta que ustedes se preocupan por ofrecerles una experiencia que a ellos les va a ayudar. No incluyan la historia o procesos de ISEC para no dejarlo con tanta información en tan poco tiempo, a no ser que el interesado les insista de que se lo den. Bien, aún así hay que ser lo más concisos posibles para que no se llenen de tanta información. Tengan preparadas siempre prácticas específicas que venderles, tomadas de su Sales to Sales y Cooperation. Y de esta forma no van a vender el mundo y no tienen que explicar todos los subproductos que tenemos. Tengan más de una práctica estudiada o mínimo entendida para que el interesado piense que él va a elegir la que quiera cuando en verdad ustedes le van a proponer solo las que a ustedes les conviene que elija. Otra de las ventajas de tener prácticas específicas y estudiadas es que van a poder asegurarles lo que les va a proporcionar, como hospedaje y qué tipo de hospedaje, cuántas comidas y si ofrece o no transporte. Y así no lo van a vender como, pues depende de qué proyecto es lo que te van a ofrecer y van a sonar más seguros sobre lo que ustedes ofrecen y los van a convencer. No vendan el mundo porque alientan a que una persona se obsesione solo con un país al que probablemente no pueda ir y se evitan el, es que me propusiste Alemania y no me cumpliste. Y si alguien a fuerza quiere un país al que no pueden irse porque su perfil no es el adecuado o no tenemos disponibilidad en ese país, les pueden dar alternativas cercanas. Pero si eso no funciona, lo mejor es decirles que no y se agarran problemas con la persona al momento de que no encuentre prácticas o el otro él sí lo rechace. Lo más importante de todo es que ustedes crean en su producto. Si ustedes no están totalmente convencidos sobre él, muy difícilmente van a lograr convencer a alguien más. Hablen con returnees, pregúntenles cómo les fue, en qué les ayudó la práctica y por qué decidieron irse de intercambio y tomen puntos clave que puedan usar para vender. Vendan las prácticas por perfiles. Si estudia educación, pueden vender alfabeta o we speak o muchísimos de los productos que tenemos. Si estudian marketing o comunicación, diseño, pueden vender Smarketing o Ignelia en Nicaragua. Carreras más difíciles como ingeniería pueden venderlo más por gustos. Por ejemplo, que les guste el deporte, le pueden vender driblando y colombiao. O si les gusta el arte, pueden vender educarte en Argentina. La clave está en moldearse a lo que ellos les guste. Siempre vendan mencionando qué es lo que ellos van a ganar. Por naturaleza, nos gusta escuchar qué es lo que vamos a obtener a cambio. Si ofreces las prácticas por perfiles, puedes incluir temas como tendrás experiencia en tu carrera o podrás practicar este idioma que te interesa o puedes conocer otras personas. Lo mejor es que ustedes mencionen el valor curricular. No muchos saben que el voluntariado también cuenta como currículo. Y si un jefe ve que alguien tuvo algún tipo de experiencia en el extranjero, se dirigieran más hacia esa persona. Si hay alguien con un nivel bajo de inglés que quiere irse a Europa, pueden ofrecerle el practicar su inglés en Latinoamérica para que practiquen con los extranjeros o con los mismos residentes del país y le ofrecen después una práctica en Europa. En caso de que vayan a realizar alguna venta con un padre, demuestren cierto profesionalismo para que vean que tomamos en serio lo que hacemos y le puedan dar más confianza y seguridad al padre. Siempre hablen con los pros de lo que su hijo obtendrá en el intercambio, como que va a mejorar su inglés, conocerá a más personas, etcétera, etcétera. También incluyan todo lo que la práctica le va a ofrecer a su hijo, como el hospedaje, con familia y así más cosas, ¿no? Muéstrense seguros y hagan la venta en un lugar cómodo donde puedan hablar sin problema ni interrupciones. Espero estos tips les ayuden a conseguir muchos EPs y cualquier duda que ustedes tengan, siéntanse libres de contactarme. Gracias. 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 Gracias.